El servicio falló en diversas partes del país colocando a Infinitum en trending topic. Algunos estados como Puebla, Jalisco, Guanajuato, y Ciudad de México, entre otros, están teniendo problemas con el servicio de internet de esta compañía. También hubieron reportes de que los teléfonos de atención a clientes de Infinitum y Telmex, 01-80-01-23-22-22, no respondían a las quejas. Algunos usuarios en la red social incluso pidieron a Profeco que promoviera reembolsos por la interrupción en el servicio. El servicio falló en diversas partes del país colocando a Infinitum en trending topic. Algunos estados como Puebla, Jalisco, Guanajuato, y Ciudad de México, entre otros, están teniendo problemas con el servicio de internet de esta compañía. También hubieron reportes de que los teléfonos de atención a clientes de Infinitum y Telmex, 01-80-01-23-22-22, no respondían a las quejas. Algunos usuarios en la red social incluso pidieron a Profeco que promoviera reembolsos por la interrupción en el servicio. Ingeniero, Carlos Slim, en su negocio no contestan y yo tengo una falla gravosa en internet. Como le hacemos Telmex, tuiteó la usuaria Olga Hurtado.